¡Más nunca! ¡Más nunca! En los barrios de Aguascalientes Pero igual si por qué Los conocí bailando Los conocí bailando A estos dos La verdad Para mí son dos de los mejores Bailadores De Cumbia Culebra y Culebra de Aguascalientes Ellos tienen en manos Son de los concadientes Número uno Yo canto un hoy y es el primero con la voz ¡Más nunca! ¡Más nunca! Y que el agua caliente Y algún día nos vamos a encontrar En algún concurso de baile A los dos hermanos El mismo ritmo El mismo paso La familia, la verdad Mi respeto y mi admiración para ellos Y lo mejor de todos Que son mis amigos los dos Ya se amanece, ya se amanece Como una negra, mi vela Mi vela, mi vela Y se levanten las polleras Y se levanten las polleras Para llevarla donde quiera Donde quiera Este es el ambiente de agua caliente Este es el ambiente de agua caliente Número uno Aquí tenemos a los dos hermanos Los dos mejores bailadores De la música solera Y algún día nos vamos a encontrar En algún concurso de baile Yo le hecha un uño Y se atreve con la voz Ayer como estamos riquitiendo Este año, 2017 No manches No manches ¡Fachos! ¡Fachos! ¡Ságalos, léveros, fuerte! ¡Fachos! ¡Ya nos v ideology! ¡Ya nos viste a los playinges! Este Pazca, un desplejo ¡Eres un sueño de la tuya! ¡Vuelve como nunca! ¡Eso es mal! Este es el ambiente de los locales de Número 1. Este es el ambiente de la familia de Navarra. Así podamos apreciar a dos de los mejores bailadores de música cholera. A Daniel, el soble y a su hermano. Algún día los vamos a ver concursar y van a ver si no me equivoco. Son todos de los mejores bailadores de música de cumbia, de música de barrio. José Keo Núñez, de final para vos, presidente de la Asociación Civil Barrios Unidos de Aguascalientes. Y te voy a vivir por acá, pintando cosas en la calle. Y te voy a poner con la voz en el barrio. José Keo Número 1. Este es el ambiente de la Asociación Civil Barrios. Y te voy a poner con la voz en el barrio. José Keo Número 2. Este es el ambiente de la Asociación Civil Barrios. José Keo Número 2. Este es el ambiente de la Asociación Civil Barrios. José Keo Número 2. Este es el ambiente de la Asociación Civil Barrios. José Keo Número 2. Este es el ambiente de la Asociación Civil Barrios La pintura es tu tura, pero no para que hagas tus locuras La pintura es tu arte, pero no para que hagas tus locuras Ya no manches, tú ni un cuate, ya no vete, ya no vete, ya no vete La pintura es tu propia, tú ni un cuate, ya no vete Ya no vites, ya no rayes, las paredes de la calle Ya no limpias, ya no bañes las paredes de la calle, ya no limpias, ya no bañes las paredes de la calle La bañe que se vio a ti, venga de vuelta, pica con cosas en el barrio Si el mar es disfrutando de la casa, que no te vas a tocar No te trajes de la boca, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No marches, ya no limpias las paredes 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 Este es el ambiente de esta familia unida Yo por qué no lo voy a decir, aquí tenemos a dos de los mejores bailadores de música de barrio Otra otra, otra, otra 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 Mocha de un poquito ¡Ey! 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 ¡Deudios esas! Así es amigos, aquí tenemos, la verdad, dos amigos míos y por qué no los voy a decir los dos mejores bailadores de música de barrio son música chonera, Daniel y su hermano, la verdad Mi respeto para los dos Porque miren Por culpa de ellos yo ando aquí Y por culpa de ellos Me incluyo en los barrios de Aguascalientes Para mí, para su servidor Son los mejores bailadores de música de barrio De música solera Aquí en Aguascalientes Y algún día Y vamos a ver cómo concursar Y de eso me voy a encargar yo Y si le ganas Póngase otra, otra canción Otra, falta otra Otra Ay, qué pasa Ándale, compadre Sí, ándale Ándale, compadre Mira, compadre Ay, qué pasa Sí, ándale No, 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 no Un cerillo, un cerillo, un cerillo Con mi compadre un cerillo Eh, qué pasa Mira, cuándo se fue la secundaria Un cerillo 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 Póngase Un cer cabeza Un cerillo, un cerillo Póngase Un cerillo, un cerillo No, pero no es el que... A ver, un blanco... Sí. ¡Ve, Óscar, el encendedor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chelo! 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 ¡Pierre! ¡Concirler! ¡Pierre! ¡Chelo! ¿Qué? ¡Chiste! 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 Mis amigos, este es el ambiente el día de hoy aquí en Aguascalientes. La familia López de la Cruz. Así es como estamos recibiendo el año 2017, aquí con la familia de la Cruz. ¡Salud! Este es el ambiente tranquilo de unidad, unidos con esta familia. ¡Chiste! 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 Así es, la familia López de la Cruz, la verdad. ¡Chiste! 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 de la camioneta no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!